El Partido Ciudadanos por la Libertad pidió una mejor definición del trabajo e identidad de la recién formada Coalición Nacional, un espacio donde convergerían todas las fuerzas opositoras del país. Observamos que en el anuncio de la Coalición Nacional no se plantea cuál será su estructura, funcionamiento, identidad política, propuesta programática, objetivo, ni un plan de acción con la participación de la ciudadanía. Tampoco hubo referencia alguna a la naturaleza y el estado de solución de las diferencias entre la Alianza y la UNAP que son del conocimiento público, ni sobre el proceso de negociación interno realizado. Aquí lo que ha faltado es sinceridad. Entonces todos tienen que definir quiénes son y eso es lo que ha faltado en los pronunciamientos tanto de la Alianza como de la UNAP o como colectivos que pretenden formar ahora. Nosotros no estamos en contra de una gran alianza, todo lo contrario. Creemos de que una alianza es necesaria para derrotar a Daniel Ortega. Sin embargo, no podemos. Nosotros somos un partido político legalmente constituido, que tenemos programas, que tenemos plan de acción, que tenemos principios, que tenemos estatutos. Nosotros estamos listos y hemos puesto a la orden este partido, esta casilla a la ciudadanía para esa gran alianza o para ser parte de la gran alianza. Lo que les falta a ellos es hacer lo mismo y mientras no se definan es muy difícil que nosotros podamos sentarnos sin saber qué es lo que son y hacia dónde van. Lo que estamos pidiendo es definiciones claras. Únicamente no estamos en contra de una alianza. Monterrey reclamó a la Alianza Cívica de quienes ellos son aliados porque, según ella, no los han tomado en cuenta al momento de la integración de nuevas estructuras políticas. Esa pregunta se la tendrían que hacer a ellos, no a nosotros, porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que, bueno, cómo nos vamos a reunir, cómo vamos a hablar. Y lo que nos preocupa realmente es que si la alianza no ha tenido esa diferencia de hablar con nosotros, que somos sus aliados, pues entonces, ¿cómo es que van a formar una gran coalición si ni siquiera han hablado con sus aliados? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque lo que todo el mundo dice es dialogando que nos entendemos todos y ese diálogo ha faltado. Marcos Medina, Noticias 12.